¿Cómo identificar a una persona pasivo-agresiva? Antes de que te enamores de ella, o si ya estás en una relación con una persona pasivo-agresiva, o si la persona pasivo-agresiva eres tú. Entonces, hoy te voy a mostrar las señales para identificar a una persona pasivo-agresiva, cuáles son los motivos de que una persona sea así, y cómo se puede solucionar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones, porque de esa manera te avisaré si no te encuentras en directo conmigo de cada vídeo que voy subiendo cada día. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy, que es súper importante. Tomad nota bien, porque puede ser que vosotros estéis sufriendo y no os estáis dando cuenta de esto. Ahora sí, empezamos, os voy a saludar. Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como un niño, ama, ríe, brinda cariño, Súbete a tu nube, déjate llevar, porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, tanto en Instagram como en Facebook, como los que me veis por YouTube, espero que estéis muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo por vuestros sueños y que sobre todo os estéis amando de cada día más, porque ahí está la clave de todo, de ser felices, de dejar de depender y de poder identificar si esa relación es lo que tú te mereces o te estás conformando y estás sufriendo. Para quien no me conoce todavía, soy María y soy la autora de todo este universo de libros que he llamado los sueños, los sueños se cumplen. Os voy saludando a todos los que vais conectando, que ya somos muchos por aquí. Mirad, esto es muy importante, en el amor no vale todo, en el amor no es que no existan los límites, en el amor hay límites, hay límites y no se pueden sobrepasar esos límites, en el amor todo no vale, porque si tú estás sufriendo, entonces eso no es amor, eso es falta de amor hacia ti mismo. Si tú te estás conformando con algo que no es para ti porque estás cómodo o cómoda, eso no es amor, eso es falta de amor hacia ti mismo. Si tú estás con una persona así o incluso tú eres la persona pasivo-agresiva, esto hay que solucionarlo, porque a esta vida hemos venido para vivir y para ser felices y para estar en paz y para vivir desde el amor que somos. Entonces, todo lo que nos esté perturbando, todo lo que nos haga quitarnos la paz, entonces hay que solucionarlo, no podéis conformarse, no podéis quedarse ahí. Os voy a indicar ahora, tomar nota para quien todavía no sepa lo que son las personas pasivo-agresivas, tomar nota antes de que os enamoreis de una persona así o quizás estéis ya en una relación así y no os estáis dando cuenta o quizás seáis vosotros. Así que ahí van estas señales. Estas personas, las pasivo-agresivas, dicen mucho más de lo que luego hacen. Son personas que prometen mucho, prometen mucho y luego no cumplen apenas nada, ni contigo ni en ninguna parte, ni contigo ni con su círculo de amigos ni con la familia. Entonces, esta es una primera señal. Luego, se muestran como que necesitan, se muestran débiles, se muestran frágiles, como que necesitan la atención de las personas, de su pareja, pero cuando tú vas a darle esa atención, te la rechazan, no la quieren. Son como los niños que son frágiles, que están asustados, que necesitan ese trato, ¿no? Y entonces, cuando tú estás pendiente, esas personas se van, se alejan. Entonces, esta es una característica súper importante de estas personas. Es como un contigo, pero sin ti. Yo quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo. Entonces, acabas por volverte loco o loca con una persona así. Porque saben manipular también. Quien no haya visto mi vídeo que hice hace unos días sobre también el gaslighting, está en mi canal de YouTube, María Torres Moro. También tengo otro vídeo sobre las personas pasivo-agresivas. Así que todos esos vídeos los vais a encontrar ordenados por lista de reproducción en mi canal de YouTube para quien no lo haya visto. O si lo queréis volver a repasar y que dejéis de sufrir en vuestras relaciones. Otra de las señales es que se oponen al amor que tú le estás dando. Como que te rechazan ese amor. Lo necesitan, como lo que os he dicho antes. Necesitan esa ayuda, necesitan ese amor, pero lo rechazan. No quieren perderte. No quieren que le ames, pero tampoco quieren que le ames. Son personas que se contradicen continuamente. Es como una montaña rusa, es como un vaivén, es como un amor intermitente. Y esto no es amor. Quieren que le den amor, pero luego no quieren. Se oponen a tu amor que le estás dando y luego no quieren perderte. Así que tomar esto bien, escribirlo bien, porque si conocéis a una persona así, entonces sabréis cómo reaccionar. Y si estáis en una relación así, tenéis que salir de ahí. Porque si vosotros no sois unas personas fuertes, que sabéis valorarse y que sabéis amarse, este tipo de personas os acaban consumiendo. Otra de las señales, y esta también es muy, muy importante, es que son personas que no contestan a las llamadas, que no contestan a tus mensajes. Son personas que si quedas con ellas son muy impuntuales. Incluso pueden que no se presenten ni a la cita. Entonces, estas personas que muestran esta dejadez son características de este tipo de personalidad, los pasivos agresivos, que tanto pueden ser hombres como mujeres. Aquí me estoy refiriendo a los dos. Estas personas también son de las que piden favores, pero ellos hacen muy pocos, o ellas hacen muy pocos favores. Y tú vas a ser la que estés todo el rato haciendo por ellos. Estés siempre pendiente de ellos. Porque cada vez que tú te alejes, y aquí va a haber una clave, cuando estés con una persona así, o si habéis conocido a una persona así, cada vez que tú intentes alejarte de esa persona, esa persona se va a mostrar como un niño pequeño, como ya os he dicho, y se va a mostrar muy frágil. Y te va a decir que necesita de tu ayuda. ¿Para qué? Pues para que no te alejes y te quedes ahí. Pero cuando tú le des más amor y más atención, te va a decir que no, que le está agobiando, que necesita su espacio. Y así van a estar todo el rato. Es un tira y afloja todo el tiempo. Te vuelves loco, te vuelves loca con una persona así. Aquí, si las demás personas de su entorno, podrás hablar con las demás personas de su entorno, te están diciendo que siempre se comporta así, y entonces no intentes buscar justificaciones y aléjate. Hablas con las personas de su entorno. Si ya conoces a su familia, habla con su familia también, porque lo mismo que te está haciendo a ti, también se lo ha hecho a más personas. Entonces, aléjate, quítate esa venda de los ojos. ¿En qué te beneficias tú estando al lado de una persona así? En nada. Hay muchas personas que se están conformando con muy poco. Y ahora os voy a decir los motivos de por qué una persona llega a desarrollar este tipo de personalidad pasivo-agresiva y cómo tenéis que hacer para solucionarlo. Si vosotros os estáis sintiendo identificados en estos puntos, no pasa nada. Lo más importante, como yo siempre os digo, es reconocer el problema, reconocer el error. ¿Qué ocurre? Que si tú a estas personas le dices directamente que tienen un problema, que tienen que recurrir a ayuda, que tienen que sanarse, estas personas se van a poner agresivas. Van a reaccionar porque ellos no son conscientes ni ellas son conscientes de eso que están haciendo. Son como niños indefensos. Y mira, otra cosa importante que tengo aquí anotada es que también identificaréis a estas personas porque cuando hablas con ellos o con ellas siempre están juzgando a los demás. Siempre están viendo el fallo y lo negativo de las demás personas. Si tú te paras a hablar con estas personas siempre están criticando. Son muy negativos o muy negativas. Entonces, esto es otro de los rasgos. ¿Por qué desarrollan este tipo de personalidad pasivo-agresiva? Un contigo y sin ti. Un te quiero pero no te quiero. Un por qué. Pues porque quizá en su infancia puede deberse a que tuvieron unos padres sobreprotectores. Entonces, al tener esos padres sobreprotectores, ese niño o esa niña pues crece con ese miedo, miedo de salir al mundo de fuera. Piensa que no puede ella sola o él solo y que necesita otra persona que le cuide. Pero lo rechaza también porque tiene miedo. Puede ser que tuviese unos padres que le dieran algunas veces mucho, otras veces muy poco y eso le generará una desconfianza. No saben cuándo iban a venir sus padres. ¿Cómo iban a reaccionar sus padres? Entonces, esas son dos de las posturas y también se puede deber a una tercera postura de que el niño o la niña se haya criado pues con una figura, una de las dos figuras, que sea una persona muy autoritaria. Y entonces le hace ser así, de esta manera, con sus parejas, con las personas con las que se relaciona. ¿Cuáles son las víctimas? Esto es muy importante. ¿Cuáles son las víctimas de estas personas pasivo-agresivas? Pues van a atraer a personas que se sienten muy inferiores. Estas personas no han aprendido a amarse y cuando entran en una relación necesitan continuamente proteger a su pareja. Tienen como un instinto de protección a las demás personas. Se quitan ellas de en medio, ellos de en medio se ponen a un lado y son las personas que siempre entregan mucho a los demás. Entonces, van a atraer a personas que necesitan sentirse necesitadas. Así que esto es muy importante. Van a atraer a personas que necesitan sentirse que son necesarias para el otro o para la otra persona. Y claro, la fragilidad y la debilidad de este tipo de personalidad hace que la otra persona se sienta que es necesaria en esa relación, que su ayuda es necesaria para esa persona. Pero esto termina en una relación tóxica. Esto termina volviendo loco o loca a la pareja. Esto termina consumiendo a la pareja porque no sabes cómo va a reaccionar esa persona que tiene este problema de pasivo-agresivo porque no sabes si un día va a estar cerca, otro día se va a alejar, otro día te va a decir que no te vayas. ¿Por qué? Porque a estas personas, cuando tú les digas que te vas, que decides salirte de su vida, te van a decir que están muy mal, que necesitan de tu ayuda, van a hacer todo lo posible para que tú no te vayas. Incluso te van a rogar, te van a decir que van a cambiar. Yo voy a cambiar, voy a hacer todo lo posible para cambiar, para que no te vayas. Es mentira. Es mentira. Lo dicen para no perderte, pero luego cuando vuelves a tenerte, hacen lo mismo. Y también van a atraer a personas que no se quieren comprometer en sus relaciones. Personas que les gusta estar cómodas, que les gusta tener mucho su espacio, tiempo libre para ellos. Y entonces, como este tipo de personas se alejan, vienen, se alejan, vienen, no es una relación estable, es una relación intermitente, de va y vienes, de va y vienes, pues entonces van a atraer a este tipo de personas que no quieren una relación formal, no quieren una relación seria, quieren estar cómodos. Por aquí me dice Emily, o sea, te manipulan María. Sí, son manipuladores. Esto también lo podéis comparar con el vídeo que el otro día grabé sobre el gaslighting. El gaslighting lo tengo también, que es una clase de manipulación emocional y lo tengo en mi canal de YouTube. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Estas personas no es que quieran y elijan, no. Yo es que voy a hacer daño a los demás. Estas personas no son conscientes del daño que están haciendo. Tienen esas heridas por dentro, pero en realidad se sienten tan pequeñitos o tan pequeñitas estas personas que necesitan todo el rato pues esto, esta atención y cuando le dan la atención pues alejarse, manipularte, manipularte. Entonces tenéis que ser muy conscientes de todo esto porque si estéis en una relación así, si atraéis a vuestra vida una relación así o si incluso sois vosotros los que os sentís identificados con este tipo de personalidad, pues entonces tenéis que sanar ese interior. Tenéis que sanar esas heridas que vienen todo, viene de la infancia, viene arrastrado por esas inseguridades, por esa desconfianza, por estos miedos que hacen que tú te comportes así. Nadie por esencia quiere hacerle daño a nadie. Si alguien está haciendo daño a alguien es porque no está bien por dentro. Eso os lo aseguro. Pero vosotros no podéis conformarse. Como he empezado este vídeo, os estoy diciendo que en el amor no todo vale. En el amor existen unos límites y esos límites jamás se tienen que sobrepasar. No podéis permitir esto. Tenéis que crear relaciones sanas. Y primero, para crear relaciones sanas, tenéis que empezar por la relación más importante que hay, que es la relación con vosotros mismos. Y entonces sabréis que os tenéis que ir del sitio donde no merecéis. Por aquí me dice Sole, María, puede que sean las dos cosas. Las dos cosas como el gaslighting con el tipo de personalidad pasivo-agresiva. Sí, 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 sí. Porque además que se parece mucho. Se parece mucho este tipo de personalidad. A veces también suele mezclarse con las personas narcisistas. Entonces, lo que tenéis que tener claro es lo que queréis vosotros en una relación. Lo que queréis vosotros en la vida. ¿Cómo os queréis sentir? ¿Queréis sentir paz? Porque si queréis sentir paz y estáis en una relación así, entonces tenéis que salir de ahí. Aunque la otra persona os diga que va a cambiar, que lo siente, que no se va a volver a repetir. No, es mentira. Es mentira. Mientras esté contigo, no va a cambiar. Necesita alejarte. Ocuparte de ti. Y la otra persona cambiará si quiere cambiar. Pero tú no puedes hacer nada para que cambie. Por aquí os leo también por Facebook. Medina, hola, bendiciones. Bendiciones a todos vosotros. Feli. Por aquí me dice Feli que yo viví una relación así. Yo no he llegado a estar con una persona así, pero yo sí que he estado con otro tipo de personalidad que os explicaré en otro directo. Yo he estado con un tipo de personalidad paranoica. Entonces, eso es otra cuestión. Pero todo esto, vosotros tenéis que ver que todo este tipo de relaciones y de personas que se convierten en relaciones tóxicas, no es que la otra persona quiere hacerte daño conscientemente, lo hacen inconscientemente. Pero si hemos atraído este tipo de relaciones a nuestra vida, tenemos que ver cómo nos estamos tratando nosotros primero. ¿Por qué permitimos este tipo de trato? ¿Por qué seguimos en este tipo de relación? Porque si tú eres una persona que ya sabe amarse, que sabe valorarse, que está seguro o segura de sí misma, de sí mismo, entonces tú te alejas. Cuando ves algo que no te gusta, no te quedas, te alejas. Porque ¿para qué vas a estar con alguien que no te aporta nada? Tienes que salir de ahí. Y la otra persona pues cambiará y sanará si esa persona quiere. Pero no puede hacer nada más. A esta vida, como os vuelvo a repetir, hemos venido para ser felices, para estar en paz, para vivir desde el amor y sentirnos bien con nosotros mismos. Y ya tú cuando te sientas bien contigo mismo podrás decidir si quieres estar solo, si quieres atraer a otra persona a tu vida. Pero ya cuando tú estés seguro de ti y aprendas a amarte, ya seleccionarás muy bien a la persona que quieres a tu lado. Y por supuesto que no volverás a caer con la misma persona ni volverás a tropezar con la misma piedra. Porque entonces te estarás encariñando con esa piedra de tu camino. Y así pues no has aprendido de tus errores y la vida te lo vuelve a repetir. Y de cada vez que la vida te lo repite va a ser peor. ¿Para qué? Pues para que tú abras los ojos, para que aprendas, para que crezcas. Hola por aquí también mensajes del alma. Feli. Tenemos que tenernos amor propio. Claro. Pero para elevar ese amor propio hay que tomar decisiones importantes. Entonces, si tú quieres atraer el amor que te mereces o estar en una relación así, pues tienes que actuar diferente. Tienes que empezar a hablar y pensar diferente. Salirte de esa relación si estás con alguien así y empezar a ocuparte de ti. Empezar a enfocarte en lo que tú quieres en la vida. A sanar tus heridas. Porque si tú estás atrayendo a un tipo de persona pasivo-agresiva es porque tú tienes por dentro que sanar algo. La otra persona te está reflejando algo de tu interior que quizá no está sanado. Como digo, las personas pasivo-agresivas se ven atraídas por personas que se sienten pequeñitas, que todavía no han aprendido a amarse lo suficiente y que esas personas necesitan cuidar de otros. Son personas que son cuidadoras de los demás y entonces, pues se sienten bien cuidando de esa persona pasivo-agresiva. De ese poquito trato que tienen. De esas migajas que le da la otra persona porque la están cuidando. Así que, mucha atención y mucho cuidado con todo esto. Tenerlo en cuenta. Anotarlo. Ya sabéis que me descargo los directos tanto en Instagram como en Facebook. Como se queda subido en YouTube. y mirarlo si es necesario y trabajar mucho con vuestro amor propio, con vuestra dignidad y alejarse de lo que no os beneficie, de lo que no os aporte en la vida porque, como siempre os digo, os merecéis lo mejor. No os conforméis con menos. Y quien quiera empezar ya a aprender a amarse, a sanar esas heridas, a ver por qué atrae este tipo de personas o de situaciones a su vida y crear la vida que se merece. Entonces, empezar ya por todos mis libros. Empezar por el amor de tus sueños que lo tengo aquí. Mi primer libro. Porque os vais a dar cuenta de muchas cosas. Os vais a sentir muy identificados y vais a poder sanar ese interior, ese niño interior, esa niña interior que es necesario para poder disfrutar del amor y de la vida que os merecéis. Y también tenéis por aquí mi curso Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños que os va a ayudar también muchísimo para daros cuenta de lo que sí merecéis en vuestra vida, de lo que no merecéis en vuestra vida, de lo que jamás vais a volver a tolerar en vuestra vida y que si queréis atraer a una persona a vuestra vida pues podáis mantener esa chispa, esa atracción y se creen relaciones sanas. Así que, como siempre os digo, recordad que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos y que los sueños se cumplen para los que nunca se rinden. Que tengáis una feliz tarde y que tengáis un feliz día. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!